El primer desafío que tenemos es volver a pensar la ciencia y la tecnología y el desarrollo en general en términos regionales. Y me parece que el mundo en este sentido va a cambiar necesariamente porque ha sido excepcionante la falta de articulación, ¿no es cierto? Que hemos demostrado los distintos países para tener una respuesta colectiva y articulada frente a un problema netamente global. Y me parece que también en Argentina estamos intentando que las respuestas sepan enlazar lo contingente con lo estratégico. Nosotros ya estamos trabajando en una agenda del post-COVID, de la post-pandemia, estamos convocando, por ejemplo, a las ciencias sociales, que han tenido un protagonismo, pero no el protagonismo destacado que han tenido las ciencias médicas, o las ingenierías, o las químicas, en esta primera etapa de respuesta. Creemos que la reconstrucción de lo que va a ser el sistema productivo y las instituciones tiene que venir con la guía de las ciencias sociales. ¿Qué es la ciencia social? Gracias. 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 Gracias.